Muy pero muy buenas a todos Me encuentro en la ciudad de Lima En Perú Y decidí Filmarles un poco que es Cómo está Lima en este 2023 Y voy a A dividir esta ciudad que obviamente requiere varios videos Por distrito Así que en este video voy a filmar el distrito de Barranco Lo que pueda Para que Se vayan haciendo una idea Y empiece a quedar documentado La ciudad de Lima en el canal Como les dije Obviamente las ciudades grandes Precisan muchos videos Viendo cómo se respetan el tema de los distritos en Lima Bueno pensé por qué no hacer Por distrito Ir haciendo por distrito Así que este es el dedicado Al distrito de Barranco Acá en Lima Y voy caminando Un poco sin rumbo Porque no No conozco mucho Así que vamos a ir viendo que Que aparece Comentarles que estamos en Octubre de 2023 Y que el día se presenta cubierto Hay como una bruma Sin embargo no está tan caluroso No lo siento tan húmedo tampoco Pero hay como una Una bruma que cubre El cielo Ha estado todo el día así Bueno Acá llegué a la avenida Miguel Grau Tocando bocina El tema del tránsito es tremendo Realmente La forma en que marejan es Impresionante Algo realmente nunca visto En esta parte acá lo vi más organizado Que en la parte de Callao Obviamente la cebra acá es como en Paraguay Si no me tiro No cruzo Así que ya encontramos una similitud Entre Asunción y Lima Bueno crucé como pude El ómnibus estaba realmente apurado Por llegar Calculo que unas milésimas de segundo Antes Pero Pero logré llegar al otro lado Acá hay una obra tremenda Es una zona de edificios Bastante altos Y que se ve prolija Se ve bastante prolija Bueno gente Acá está la placita Sobre la avenida Saenz Peña Estoy medio resfriado Me resfrié No sé que me agarré Pero algo tengo No por eso Voy a dejar de filmar Voy a Seguir caminando un poquito Más paralelo Al Al océano Y ahora después voy a bajar A ver como es la La vista desde allí Hay muchos negocios de café Muchos negocios pequeños de café Me llama la atención Bueno lo tenía A Perú como un país tan cafetero Sin embargo Sin embargo Hay muchos lugares Para tomar café Un estilo de cafetería Me refiero Ahí hay otro Y acá hay una especie de parque Vamos a ver que tal Vamos a ver Un Perú Que nos dé gusto Ya se Se siente el olor a A verde Desde acá Eso le da un toque muy Muy lindo Che ahí paran los ómnibus Y Y la gente se sube Igual Estos están Mucho más prolijos Que En los que estaban pasando Por el aeropuerto Cuando vine para este lado Están mucho más prolijos Aquellos eran tipo Minivans Que no tenían ningún tipo De límite Para llevar personas Y Paraban en cualquier lado Uno les hacía señas Ahí hay una muchacha Gritándole Lo que uno paró Bueno allá parece que sí Ahí baja gente Pero Esto es un poco El caos que se vive En el transporte urbano Urbano de Lima Voy a ver si Se lo puedo seguir mostrando En este video Y en Algunos más Acá hay otra placita Muy muy linda Se ve muy linda Flores De varios colores Un símbolo De Starbucks Perú 20 años Muy prolija esta zona Estación Museo de la Electricidad Hay un tren allá Oiga allá Bueno acá tenemos Este cartel que dice Estación Museo de la Electricidad Como muchos deben saber Me encantan Los trenes Así que voy a tomar Alguna foto por acá No sé bien a qué hora Oscurece acá Pero Parecería que ya se está Se está apagando Un poco la luz Son dos horas menos Que en Uruguay En Argentina En Chile Hay que tener en cuenta Eso Ahí hay una Pintura Muy pero muy bien hecha Super Chato Eric 2021 Es el autor La verdad que tiene Una especie de barrio Colonial Barranco Pero muy Muy modernizado Claramente Está lindo Está muy lindo Claramente es un lugar Muy turístico Allá Hay un lugar Para bajar Y acá Uno para subir Voy a ver ahora bien Cual tomo Voy a tomarle una foto A este cartel Que está Acá Miren esto gente Parece la fuente De los candados Que hay en 18 de julio En Montevideo No sé bien Qué dicen Estos candados Sí exactamente Son candados De De parejas Ahí veo una Diego y Sonia Es similar A la fuente Que está en Montevideo Increíblemente Filmado muy Muy poco En Montevideo Pero El fin es el mismo Poner un candado Como que las parejas Van a Adorar para siempre Igual tiene un montón Es todo eso Hasta allá Curioso Bastante Curioso Ya se ve el pacífico Desde acá Voy a ver si Me acerco un poco Si puedo Por acá arriba En realidad no lo sé Me gusta porque hay Hay verde en el barrio Se siente El El olor a verde Bueno por acá arriba Hay un circuito de bares Parecería Hay un mirador No sé si esto es una calle Pública o corresponde A los bares Sube a ver Cómo se ve Desde acá Suena a Ero Ramazzotti Ah es tremenda La vista es tremenda Es tremenda La vista desde acá Miren esto lo que es Distrito de Barranco En Lima En Perú Espectacular Pica allí La bandera Uruguaya Así que Por acá nos conocen Acá tenemos esto No lamentablemente Está medio rayado Chabuca Granada Dice Artista Fausto Jaulis Muy linda la zona La verdad Muy turística También Me di cuenta Que estoy en un lugar Muy muy turístico Voy a ir Rumbeando Hacia la costa A ver si Llego con un poco de luz Para poder mostrarles algo Claramente tiene Mucha vida nocturna Este distrito Me llama atención La cantidad de casas Que hay en alquiler Y en venta Un montón Realmente Casas y Apartamentos Muy muy prolijo Insisto en esto Al menos Barranco Está muy Muy prolijo Veremos cómo serán Otros Distritos Acá hay otra Especie De placita Con mirador Y la vista Es maravillosa Es maravillosa De placita Ahí viene la fila con los grupos de turistas, realmente yo no estoy en el grupo, pero creo que allá va el guía adelante, pero creo que si me pongo atrás del último pasaría desapercibido, voy a seguir caminando mejor antes de meterme en problemas, hermosa la vista de este lugar, miren acá reciclan, eso está bueno, botellas de un solo uso de plástico, tremendo, para cuidar el medio ambiente, la gente filma, está en la bicicleta, era medio rara esa bicicleta, tenía como un asiento para bebé adelante o para un animal, bueno ahora pensando en un poco, quizás esta zona se llama barranco, eso está bueno de no leer sobre los lugares a los que voy, es todo deducción, quizás esta zona se llama barranco, justamente por los barrancos que hay, desde donde estoy hasta donde está el agua, eso se me acaba de ocurrir, quien sepa si es por eso, que me lo dejé en los comentarios, che, díganme si no es Messi andando en canoa, eh, Messi andando en canoa, gente esta zona acá, es el límite entre barranco y miraflores, el otro distrito, por lo que este video va a llegar más o menos hasta acá, voy a ver si les puedo filmar un poquito más la costa entrando a este parque, vean esto tremendo, la vista y lo lejos que está la playa, voy a ver si mañana puedo bajar en la zona de miraflores a la playa, porque como ven van autos, es como otra rambla, una bien alta, arriba de los barrancos y la otra allá abajo contra la costa, espectacular. La verdad que un hermoso lugar, no me esperaba encontrarme con esta vista y con el pacífico tan presente, es inmenso, es enorme, la verdad que muy, muy lindo lugar. Gente si no me equivoco, hay un cartel de barranco por ahí, voy a ver si lo logro encontrar, creo que está contra este lado, ya que acá se dividen los dos distritos, el de miraflores con el de barranco, me parece que está sobre el lado derecho, ahora voy a ver si lo puedo encontrar para filmárselo. Allá la bandera de Perú flamea, no hay mucho viento, pero es un link lugar para tomarle una foto. La inmensidad de Lima, gente, tremendo. Un lunes de tarde, me llama la atención la cantidad de... Bueno, era de esperarse en realidad, quizás lo esperaba, pero no esperaba verlo así el primer día, tan real. La cantidad de extranjeros que hay, extranjeros me refiero a turistas, debe haber muchos extranjeros que viven en Perú también, de otros países, pero en la zona turística hay muchos, muchos extranjeros, se escucha hablar inglés tranquilamente, en cualquier rincón. Bueno, un gimnasio al aire libre, eso está bueno. Bueno, de aquel lado de la autopista es miraflores, de este lado es Barranco. Ahí está el cartel que les decía Barranco, sabía que estaba por acá, lo encontré, no es la mejor toma, pero es lo que les venía diciendo recién. De aquel lado miraflores, debe haber algún cartel que diga miraflores en algún lugar, y de este lado Barranco, separado por ese puente. Ya voy caminando de nuevo hacia la zona donde me estoy quedando. Me gustó Barranco, eh. Muy lindo, buena onda. Tranqui. La verdad, un muy lindo lugar de Lima, el distrito de Barranco. Gente, para finalizar el video, acá están justamente acondicionando otro cartel de Barranco, cultura, tradición y turismo. Así que, abajo de esa pasarela amarilla está el que le filmé ayer, y ahora voy caminando hacia Miraflores y encontré, encontré este, casi en el mismo lugar. Están cultivando las plantas, muy muy lindo, muy arreglado. Así que, ahora sí. Chau, que estén muy bien. Y gente, un poco cansado, me despido de este video. Si les gustó, los invito a que se suscriban al canal, den like, comenten lo que quieran comentar. Será hasta la próxima. Un saludo grande a todos desde Lima, Perú. Chau.